Estoy muy agradecido de que estén todos aquí. Aquí en mi rancho. Lo más preciado que... Me dejó papá. Vamos aquí a coronar esta celebración de uno de los mejores cazadores de Nuevo León. Y de México y del mundo entero, chaval. Rosita. Vamos a ver un bloqueado. Rosita. Me hablan de esos que quieren extorsionar, ¿no? Está quemándome tu arnulfo allá. Si para mañana no nos da tanta lana, vamos a ir y le vamos a cortar las pelotas. ¿Y usted qué le contestó? Le dije, vas a necesitar un pinche machetón, cabrón. ¡Rota! ¿Y ese es? Es un momento de reflexión. ¿De qué le sirve a un hombre dominar al mundo entero si se pierde a ti mismo? ¿Ah? Así le pasó al mero principio a los ramos. Va a tener que pagar, don Reynaldo. Estas venus en tu familia. Los hermanos son monodizos. No tengo por dónde irme. Ey, ey. Ustedes no tienen ni idea de lo que es vivir acá, ¿no? Además vienen, se visten de monte. Malgastan balas. Se va a poner peores o sí. El rancho es puro mezquita y por mí. Me voy a disparar, don Reynaldo. Buenas. Soy la Coneja de Pascua. A ver, mijo. Échese la historia al rancho. Voy a irme. Voy a irme. Voy a irme. Voy a irme. Gracias por ver el video.